El Faena Hotel, situado frente al océano en Miami Beach, Florida, ofrece piscina al aire libre y spa de inspiración sudamericana con servicios de masaje, de manicura, de belleza y de acupuntura. El Centro de Fitness, con vistas al océano, acoge clases diarias en el interior y al aire libre. En el veranda, que goza de vistas a la piscina y al océano, los huéspedes podrán disfrutar de una comida o un cóctel en un ambiente relajado. El Pao sirve comida asiática con influencias internacionales, como platos de arroz originales y carne y pescado frescos. El restaurante Los Fuegos cuenta con cocina abierta y prepara platos elaborados con ingredientes de la zona. Las habitaciones presentan un estilo art de cotardío y disponen de conexión wifi gratuita, televisión de pantalla plana, caja fuerte y baño alicatado con mármol de carrara con albornoces, zapatillas y artículos de aseo gratuitos. El Miami Beach Faena Hotel se encuentra a 2,5 kilómetros del Centro de Convenciones de Miami Beach, a 2,9 kilómetros del campo de golf municipal de Baisore y a 8 minutos en coche de las tiendas exclusivas del Centro Comercial Lincoln Road. El Distrito Arteco se halla a 9 minutos en coche del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.